Bueno, durante el fin de semana se presentaron seis accidentes de tránsito con nueve personas lesionadas, seis de consideración. Dentro de estos se encuentra uno de gravedad en la calle 36 con carrera 11, una pareja de jóvenes, el muchacho Leiber Steven Zavala y la chica Lisette Gabriela Gómez Chacón Gómez de nacionalidad venezolana de 20 años de edad. Se causan lesiones, el joven fractura de sus dos piernas y la chica tiene un trauma cranoencefálico severo, pues no portaba un casco reglamentario y ello le causó esas lesiones de gravedad. Al parecer también el conductor se encontraba en estado de embriaguez. Entonces tenemos otro evento en la carrera quinta con calle 26. En este caso tenemos una colisión de dos motocicletas donde pues también resultan lesionados. Y otro caso pues que fue ayer de trascendencia, gracias pues a Dios que no tiene lesiones, una chica, una niña en Llano Lindo donde pues fue atropellada. Pues ya fue valorada y fue la de alta del hospital de Yopal. Frente a la joven que se encuentra en el hospital regional de la Rinoquía, ¿cuál es la valoración que ha realizado el médico frente al estado de salud? Bueno, se encuentra en delicado estado de salud. Esta mañana pues el agente que conoce el caso fue a verificar y me dicen que al parecer tiene muerte cerebral, pues no tiene familia acá, estamos ubicando también a sus familiares, sus parientes, para que por favor se acerquen y se hagan cargo también de estar pendiente de la joven. Los demás casos pues de consideraciones de fracturas y lesiones menores y pues dos de esos casos se ocurrieron por al parecer estar en estado de embriaguez. Otro dos pues que es este de la chica y el del joven, también al parecer está en estado de embriaguez, se solicitó prueba de alcoholemia, ya los otros dos conductores fueron sancionados también por conducir en estado de embriaguez y pues la recomendación especial y las causas de estos diferentes eventos, la velocidad y pues evidentemente el consumo de embriaguez. Se tiene previsto realizar actividades de control ya, preventivas hemos realizado bastantes y pues ahorita que se viene, llega el mes de diciembre que es el mes con mayor número de fiestas y eventos, tenemos previsto también organizar otras actividades para evitar más lesionados y víctimas en accidentes. A la fecha llevamos 319 personas lesionadas, 25 personas fallecidas y 213 accidentes, daños materiales. ¿Qué reporte pudieron conocer ustedes frente a un accidente que origina un vehículo frente al supermercado Corabastus que también arrolla a una persona? Sí, en este evento pues hay un atropello, pero pues no presenta lesiones de consideración, presenta lesiones de consideración. Ya los demás casos pues se vienen reportando y realizando el seguimiento para ver cómo siguen las víctimas. Se había dicho por parte de la comunidad que estuvo en el momento del accidente que también el conductor aparentemente estaba en estado de embriaguez. Sí señora, eso también ya se verificó, los agentes que conocieron el caso solicitaron la prueba de embriaguez y al señor se le realizó una orden de comparente. ¿Qué medidas va a tomar la Secretaría de Tránsito frente a tantos conductores que aún siguen conduciendo en estado de embriaguez y no respetan las normas que ustedes han implementado en la ciudad? Bueno, más que por obligatoriedad de cumplimiento, la obligación es personal, debe ser de iniciativa personal. Se sabe que el resultado de conducir en estado de embriaguez y el resultado de omitir las indicaciones, las señales de tránsito es fatal. No hay un victorioso, no se tiene como ese ganador por no cumplir. Siempre va a haber pérdidas, van a haber lesiones, van a haber pérdidas en las familias, van a haber consecuencias jurídicas porque también se le causan las lesiones a otra persona y pues esto en realidad es un mal negocio. Hay que invertir en el transporte. Si va a salir a tomar, si va a salir a departir, si sabe que va a ir a un lugar y de pronto allí va a consumir bebidas embriagantes, vaya y llévese lo del transporte aparte, llévese lo que va a necesitar para transportarse de ida y regreso porque muy posiblemente o se accidenta o es sancionado. ¿Cuenta la Secretaría de Tránsito con el personal suficiente para poder atender las fiestas que se aproximan por temporada navideña y fiestas de Yopal? Bueno, pues personal, no se ha podido ampliar la planta de agentes de tránsito, estamos con el mismo personal. En este momento 13 unidades, 13 agentes de tránsito para suplir las necesidades del municipio, perdón, 14 agentes de tránsito. Estamos realizando diferentes dispositivos, controles, pero pues siempre va a ser insuficiente, siempre y cuando no haya un compromiso social o una corresponsabilidad pues que nos debe comprometer a todos. No es solamente la obligación de exigir que se tenga un cumplimiento, sino ya por cultura ciudadana saber que debo cumplir con las normas porque indiscutiblemente es mi responsabilidad salvaguardar mi vida y salvaguardar la vida de los demás usuarios de la vía.